Día Mundial de la Diabetes que se va a llevar a cabo el día 14, 14 de noviembre. ¿Verdad, doctor Jorge? Claro que sí, Ceci, estamos muy contentos. Mira nomás cómo estamos arropados. Y más porque ahora este Día Mundial está abarcando ya no nomás la atención que tenemos con el DIB, sino que la sede, el Issste, nos vino a dar ese galardón que ya tú vas a comentar. Así es, doctor. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados que hoy están con nosotros para llevar a cabo este panel de la diabetes que se me hace muy importante que ustedes participen con nosotros, hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Está con nosotros la doctora Guadalupe Pastrana Pérez, ella es jefa del Área Médica de Desarrollo Integral de la Familia del DIF, Delegación Zapopan. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. El doctor Héctor Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Bien. Está con nosotros el doctor Luis Armando Fierro Reynoso, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Issste, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, a la orden. El doctor Alberto Campo Chavarría, él es coordinador estatal del programa de diabetes. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por estar aquí con ustedes y se ver con este tema tan importante. Así es, cada año nos estamos viendo, ¿verdad? Aquí con la presencia también y con todo el apoyo del doctor George. La licenciada América Aguilar, nuestra psicóloga, con estudios en ciencia de la familia y especialidad en educación. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues está con nosotros también el licenciado Jorge Medina Vélez, que también, bueno, pues nos ayuda a conducir una vez a la semana, nutriólogo y educador en diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, AC. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ceci. Y como ya es costumbre, nuestro doctor Saso, el doctor Jorge Hernández, nuestro podólogo, presidente de la primera escuela mexicana de podología, director doctor Jorge, de podólogos profesionales, que esto es muy importante para que lo sepan. Y bueno, pues nuestro patrocinador principal de Arriba Corazones, el doctor Jorge. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ceci. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a hablar acerca de la diabetes. Yo quisiera que el doctor Gómez Vidrio nos diera a conocer qué entendemos por diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes, Ceci, es muy importante precisar acerca de este concepto. Es una enfermedad de tipo crónico degenerativo y que, por supuesto, se fundamenta en el hecho, en factores genéticos primordialmente, que van a hacer que en un momento dado la célula beta pancreática, la célula del páncreas que secreta la insulina, empiece a fallar y secreta una menor cantidad de insulina, o la molécula de insulina es efectuosa. Y por el mismo factor genético, se combina con el hecho que la poca o nula secreción de insulina por el páncreas, lanzada a la sangre, llega a las células, pero hay problemas en los receptores para la insulina y, por lo tanto, la insulina no actúa. Y entonces, diríamos, rebota. Eso se llama el fenómeno de la resistencia a la insulina. Y se combinan las dos cosas que va a traer por resultado que las cifras de glucosa en sangre, o sea, la glucemia, se eleven. Aprovecho para señalar que los rangos normales de glucosa en ayunas oscilan entre 70 mínimo a 110 miligramos por decilitro de sangre y que ya una cifra comprobada de 126 dos veces arriba ya es el diagnóstico de diabetes. Hay que entender que la diabetes es un síndrome. ¿Por qué? Porque afecta muchísimas cosas y, sobre todo, también entender y aceptar que hasta la actualidad la diabetes es una enfermedad que no se cura. Pero que afortunadamente se controla y que, por lo tanto, hay que controlarla. Y termino diciendo, no hay que tenerle miedo a la diabetes. Hay que entenderla, hay que aceptarla para lograr el control y evitar sus complicaciones. Doctor, ¿cuántos tipos de diabetes se pueden presentar? Los más conocidos son, la más frecuente es la diabetes tipo 2, que antes aparecía en el adulto porque ahora lamentablemente ya la estamos viendo también en el niño. Lo que clasificamos como diabetes no insulino dependiente porque su control no depende propiamente de la aplicación de insulina. La otra diabetes es la diabetes tipo 1 o insulino dependiente que aparece preferentemente en el niño, en el joven, en el adolescente. El otro tipo de diabetes poco conocido, pero que hemos hecho mucha énfasis últimamente, es lo referente a la diabetes gestacional. Aquella diabetes que aparece durante un embarazo y generalmente a partir del segundo trimestre del embarazo. Que generalmente es insulino dependiente, pero que ya ahora estamos utilizando también en algunos hipoglicemiantes orales. Y los otros tipos menos conocidos de diabetes es la diabetes tipo Moody, que es la diabetes que aparece, es de tipo 2, pero que aparece en el niño y que depende de factores genéticos. A su vez, se subide en 8 tipos. Y tenemos la otra finalmente, la llamada diabetes tipo Lada, que es a la inversa. Una diabetes tipo 1, pero que aparece tardíamente en el adulto. Y por último, la diabetes que llamamos de tipo secundario, que es aquella que aparece consecutivamente en alguna otra enfermedad endocrina. Problemas de tiroides, problemas suprarrenales, problemas de hormonas de crecimiento. Y advierto que este es el único tipo de diabetes que es curable, porque tratando, curando la endocrinopatía correspondiente, esta diabetes sí se cura. Perfecto. Me voy con el doctor Alberto Campos. Doctor, ¿qué datos estadísticos tenemos acerca nacionales y estatales de la diabetes? ¿Cómo estamos? Bueno, sí es importante primero empezar señalando al auditorio que este problema de diabetes es un problema de salud pública muy importante, que lamentablemente nos ha rebasado en todos los sectores. Y dentro de este parámetro, bueno, yo quisiera comentarte que las prevalencias, o sea, la incidencia de la enfermedad como tal, si lo hablamos en el país, estamos hablando que cerca de 6 millones de mexicanos hoy día, lamentablemente, están padeciendo la enfermedad. En el estado de Jalisco, bueno, no nos quitamos de este porcentaje y estaríamos hablando que de acuerdo a la población que tiene el estado, estaríamos hablando que aproximadamente 600 mil jaliscienses hoy día están presentando la enfermedad. Pero yo le sumo a lo que dice el doctor Gómez Vidrio de verlo de forma positiva. Creo que el mensaje que tenemos que mandar a la población es que conozcamos nuestras cifras, conozcamos nuestra situación de salud que estamos presentando y creo que estos eventos que se están realizando, y más en este Día Mundial de la Diabetes, poder incentivar a la población para que acuda, porque van a ser servicios que se van a estar otorgando de forma gratuita y que obviamente le van a dar la oportunidad a la población para que pueda asistir. Dentro de los datos que lamentablemente, pues, pudiera comentar, es que es la primera causa de muerte en el país. Estamos hablando que cerca de 100 mil mexicanos al año mueren a causa de diabetes y en el estado de Jalisco son cerca de 5 mil 500 personas las que fallecen por causa de esta enfermedad, Cecio. Esto se me hace muy importante. Ahora, estamos hablando acerca de la diabetes. Ya nos dice el doctor Gómez Vidrio, los tipos de diabetes, por qué se presenta la diabetes, en fin. ¿Podemos prevenir la diabetes en un momento dado? Claro, claro que se puede prevenir, Ceci, porque al final de cuentas tenemos que identificar los factores de riesgo que yo puedo tener como persona. Y es precisamente nosotros como institución, y aprovecho ahorita también para comentar a través de lo que es el Issste, que hoy organiza y que es parte fundamental para todos estos esfuerzos, poder sensibilizar a la población para que identifique factores de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo tengo antecedentes de papás o algún familiar directo que tiene la enfermedad, si por alguna situación no estoy haciendo actividad física, que bueno, ahorita los porcentajes de gente inactiva son muy altos, sobre todo por nuestras actividades que tenemos, si no estoy llevando una buena alimentación en cuestión al componente calórico o la ingesta de calorías que yo estoy teniendo, esto suma factores y por ende tengo yo el riesgo de poderlo desarrollar. Te comparto una cifra, en el país tenemos casi el 40%, o sea, de cada 10 mexicanos, 4 ya pueden tener problemas de prediabetes o glucosa alterada en ayuno, que si podemos identificarla de forma oportuna pudiéramos prevenir, pudiéramos detener o en un momento dado poder retardar la aparición de la enfermedad. Usted comenta retardarla, ¿cómo es esto? Sí, el retardar, bueno, genéticamente hoy día está demostrado que los genes, por los antecedentes que tenemos, pues se van a manifestar. Pero si yo a esto le estoy unando que no estoy llevando una buena alimentación, no estoy haciendo actividad física, pues eso va a hacer que más rápido pueda presentarse la enfermedad. Más sin embargo, si yo llevo una buena alimentación, estoy haciendo actividad física y llevo una vida, digamos, con hábitos saludables y con entornos que son saludables en cuestión a caminar, hacer actividad física, pues posiblemente si la enfermedad se iba a manifestar a los 45, 50 años de edad, pudiera yo retrasar la aparición unos 10 años más. Y la verdad que vivir un año sin diabetes es un año, pues, de calidad y de mucho bienestar. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué métodos hay? ¿Cómo saber realmente cómo está nuestra glucosa? O sea, ¿de qué manera nos podemos medir nuestra glucosa todos los días? ¿La familia tiene que integrarse? Y sobre todo el tema de hoy es familia y diabetes, que es muy importante. Yo creo que en cualquier institución, en la actualidad estamos buscando mecanismos que nos permitan hacer medicina preventiva y gracias a ello existen los tamis neonatales o pruebas rápidas que detectan si hay la aparición de algún paciente ya con algún trastorno con esas características. El caso concreto de realizar nosotros hemoglobinas glucosiladas de manera masiva nos permite hacer detección de manera pronta y poder iniciar con un protocolo que nos permita hacer, pues, ahora sí que una detección oportuna y poderla tratar de manera oportuna. En ese sentido, el Issste se ha comprometido a través de programas institucionales y llevamos las hemoglobinas glucosiladas directamente a los programas de las atenciones primarias en salud o los módulos intinerantes. Esto es, vamos y lo hacemos no solamente los derechohabientes, sino a la población abierta, que eso es algo que es muy importante. El realizar una hemoglobina glucosilada nos va a permitir, pues, tener la primera detección y de ahí iniciar con un protocolo de investigación. Doctor Firro, entonces, ¿esto no tiene ningún costo? Por supuesto que no tiene ningún costo. Nosotros no solamente llevamos programas de laboratorio, o en este caso de la detección oportuna de diabetes, sino llevamos algunas otras pruebas que nos permiten hacer una detección rápida. Por ejemplo, llevamos antígeno prostático específico, que se hace mediante una prueba rápida. Y si vemos que hay una alteración, lo subimos a una unidad móvil que nosotros maneja, que tenemos con un laboratorio, y ahí iniciamos el protocolo para corroborar si es un paciente que trajera un antígeno prostático real elevado o, en su caso de la diabetes, al salir alterada a una hemoglobina glucosilada, lo subimos al laboratorio, en donde ya iniciamos con un protocolo más certero. Perfecto. Ahora sí me voy con la doctora Guadalupe Pastrana. ¿Qué es lo que ofrece el DIF Zapopan? El DIF Zapopan, como ya muchos años, tenemos lo que es la prevención y la educación, que es lo que nos corresponde. Tenemos una brigada médica que acude a las colonias, previo rol, y de ahí es donde nosotros, Secretaría de Salud nos hace favor de dar los equipos para tomar la glucosa, los dejan al médico, y ahí se hacen promoción en la colonia. Y ya para esta feria que viene ahora, entonces citamos a toda la gente para que tenga la oportunidad, no solamente de saber si es diabético, ya lo sé, pero qué le va a pasar en todo su cuerpo. Entonces, en esa feria vamos a empezar desde oftalmólogo. La persona que tiene diabetes se queda ciego, y es paulatinamente, pero no se atiende. Bueno, tenemos el oftalmólogo, un laboratorio, Sofarma nos presta un ecosonograma para ver cómo anda su circulación, porque acuérdense que el corte de dedo es lo primero, ahí entran podólogos, ¿verdad? La gente joven se desbarata su vida por eso. Luego, después de ahí, aparte de todo eso, tenemos algo que es muy importante, la gente que tiene problemas respiratorios, también le llevamos espirometrías, porque también se daña el pulmón, el corazón, riñón, ¿verdad? También ahí va a haber un stand donde van a ver cómo está la microcirculación. Luego, ¿qué les pasa? Se quedan sin dientes, y ahí los verán jóvenes, también sin dientes. Entonces, tenemos otra parte que es odontología. Y tenemos algo importante, pues, que parece que no es mucho, pero es todo lo que es homeopatía. Es una alternativa, a lo mejor es psicológica, pero la gente se educa a que no debe comer, no está en nutrición. Entonces, pasa por todos los servicios, y bueno, pues, por parte de una serie de instrumentos que llevan, y todo, y terminan en sus pies, ahí se les va a hacer su corte de uña, que es lo que está permitido. Y también se le da la indicación de que cada cuando tiene que atenderse sus pies. ¿Esto es en el DIF Zapoppa? Ese es en el DIF Zapoppa, pero ahora en la feria, esos mismos servicios también tenemos densitometría ósea. La gente con diabetes también, su columna, su cadera, se va desgastando por la mala alimentación. Entonces, es algo integral, ¿verdad? Perfecto. Hablando del pie diabético, vámonos con nuestro podólogo. Bueno, ¿qué tan importantes son los pies en una persona diabética? Bueno, son los que nos sostienen, los primeros que nos ayudan a dar el paso. Y yo aquí quiero hacer una cronología de lo que han dicho nuestros ponentes. Decía Alberto, cuando se manejaba esto, la prevención. En la prevención tenemos algo que se llama la epigenética en la diabetes. La epigenética significa que si nosotros podemos realmente controlar esos cambios que tenemos, vamos a poder retardar la enfermedad. ¿Y por qué no? En un momento dado, saber que vamos a preocuparnos por otras enfermedades antes que ella. Entonces, la epigenética es lo más moderno que estamos manejando. Nos decía el doctor Fierro, ¿cuándo en el niño? Bueno, nosotros tenemos varias formas de poderlo manejar en el pie. El primero va a ser la clínica. Nosotros vemos esos cambios en el niño que empiezan a haber de esas cirrosis, queratodermias, alteraciones que aparentemente no les damos mucha importancia, pero que ya estamos detectando que puede tener esto. El que tengamos esos estudios como la hemoglobina glicada, o el que en un momento dado podemos realizar una capilaroscopía, que es parte de lo que manejamos ahí, que lo vamos a tener en el evento, donde podemos hacer una detección temprana de los problemas del paciente diabético vasculares. Ya nos comentará a lo mejor al ratito el doctor Fierro, detecciones que tenemos para el sistema nervioso. Pero en fin, entonces, ¿qué importante es lo que podemos hacer dentro de esta atención? Lo principal es la atención primaria, desde el niño, el joven al adulto. Y luego ya, yo pienso que en otro blog vamos a poder decir cómo lo estamos realizando. Y además saber que efectivamente trabajando de la mano de la Secretaría de Salud, de todas las unidades de los DIV del Estado, donde están presentes los podólogos, y ahora ya en nuestro liste, bueno, pues tenemos esa atención ya para toda la gente. Perfecto. Vamos a irnos poco a poco con este tema tan importante, pero primeramente me voy con la psicóloga, con la licenciada América. Es muy interesante saber, cuando yo llego con el médico, con el endocrinólogo, ya me hacen mi chequeo, me hacen mis exámenes y me diagnostican que soy diabética. ¿Qué impacto se tiene? Y sobre todo el paciente y la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué suele suceder? Aquí sí se llega a un, de cierta manera cambian muchas cosas en el entorno familiar y a nivel personal. ¿Y qué es lo que genera? Pues prácticamente efectos psicológicos fuertes. Se presenta ansiedad, se presenta tristeza, miedo, culpa, y esto pues claramente impacta fuertemente en la familia. Entonces tiene que tener ayuda psicológica, tanto el paciente como la familia. O sea, es apoyo total. Así es, y entenderlo. Esto te va a brindar este apoyo psicológico, entender al paciente, entender lo que está pasando, y también tú como familiar, porque se cambian muchísimas cosas alrededor de esta situación. Entonces así tú lo puedes entender y lo van a vivir de una mejor forma. Sí, porque en un momento dado llegan, tienes etapas de duelo. Así es, ahí están las etapas de duelo que se presentan. Una de ellas es la negación, es lo que inmediatamente casi el paciente lo vive. O sea, estoy negando lo que me está pasando. Otra de ellas sería el enojo o la ira. Y aquí es donde buscamos culpables, porque yo o quién fue o no me cuidé, etc. También otra de las etapas que se viven sería la de empezar como a negociar. Sí me empiezo a cuidar, pero empiezo como a que sí, pero no. Otra de ellas también se presenta mucho y es importante saberle la tristeza o la depresión, que es muy común caer en esto. Y finalmente pues sería la aceptación, pero esto ya es cuando una vez que ya lo hayas trabajado. Perfecto. Me voy con el licenciado Jorge. ¿Qué tan importante es la alimentación? Y sobre todo no nomás del paciente diabético, sino en global, de toda la familia. Fíjate, Ceci, que es algo bien, bien importante porque todos, todo el tiempo estamos comiendo. Entonces, lo que hemos visto nosotros mucho dentro de la asociación, la familia dice, ah, tú eres el que vive con diabetes, entonces tu alimentación va a ser completamente distinta y nosotros seguimos comiendo normal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si es un diagnóstico de diabetes tipo 2, mamá o papá, quien presenta diabetes, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí con estas personas? Enseñarlos y educarlos a que toda la familia coma de lo mismo. ¿Ok? Tenemos una persona que vive con diabetes en casa, pero todos convivimos con esta persona. Entonces, la alimentación es sumamente importante, no solamente para la persona que vive con diabetes, sino también para la familia. Porque si hay un antecedente, y algo pues importante para presentar diabetes, es la carga genética. Si mi mamá, mi papá, mis abuelos vivieron o presentaron diabetes, también nosotros, si no nos cuidamos y seguimos con los hábitos alimenticios que tenemos hasta ahorita, podemos presentarla. Y no nada más esto, Ceci, no nos movemos, no vamos con el médico periódicamente. Cuando vamos con los doctores es cuando estamos mal, nos sentimos que ya no podemos dar otra cosa, pero no lo prevenimos. Entonces, la alimentación y parte fundamental del tratamiento de la diabetes es esto, una adecuada alimentación, pero llevada de la mano de un nutriólogo. Eso sí me atrevería a decirlo por completo, y si es educador en diabetes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene también herramientas que nos van a apoyar para poder llegar a un fin común, que es el de la prevención en la familia y el trato adecuado de la persona que ya tiene un diagnóstico de diabetes. Pero esto tiene que ser familiar, nada de que le voy a hacer a tu papá tal alimento y nosotros comemos tal cosa, o les voy a hacer el agua fresca sin azúcar, nosotros con azúcar, o sea, tiene que ser familiar totalmente. Para todos, y como mencionaba el doctor George al principio, este año la Federación Internacional de Diabetes, su lema es diabetes y familia, o sea, es la diabetes con la persona que ya la presenta y también incluir a todos los miembros de la familia. Con la familia, perfecto. Doctor Gómez Vidrio, usted quería agregar algo. Sí, creo que algo que también tenemos que señalar, le comentaba ahorita a Jorge, es lo referente a la gran importancia que tiene la práctica del ejercicio físico en el enfermo diabético. No es que el enfermo diabético lo interprete como un complemento o una adición a su tratamiento, es el propio tratamiento. Hay que advertir que durante el ejercicio los músculos para llevar a cabo sus contracciones ocupan energía, y esa energía la obtienen a través de la glucosa. Por lo tanto, durante las sesiones de actividad física, los músculos absorben el azúcar, la glucosa de la sangre para consumirla, y esto ayuda a controlar la diabetes. Por otro lado, sabemos que durante el ejercicio se activa la fabricación de ciertas sustancias que se llaman los transportadores de glucosa, que son 14, en ingresos llamados glutes, y esto hace que la glucosa desde la sangre sea transportada a través de la membrana de la célula y puede ingresar y tener su acción. Está comprobado que durante el ejercicio estos transportadores de glucosa se activan, y por lo tanto facilitan el ingreso de la glucosa hacia la célula bajo la acción de la insulina, naturalmente. Por este motivo, el ejercicio es muy importante en los enfermos diabéticos. Y luego, naturalmente, que yo subrayo, es importantísimo la correlación entre sobrepeso, entre obesidad y diabetes. Y por supuesto, el ejercicio ayuda también a prevenir la diabetes a través del control de estas dos enfermedades, sobrepeso y obesidad. Y finalmente, el ejercicio es un magnífico tranquilizante, y sabemos que todo estado de estrés efectivamente fomenta el empeoramiento de la diabetes. Y luego, si hay oportunidad, comentaremos el mecanismo de cómo el estrés fomenta el que la diabetes aparezca, se manifieste o empeore. Perfecto. Doctor Fierro, adelante. Sí, muchas gracias. Como bien lo refiere mi maestro, la obesidad tiene mucha relación con la diabetes. En el Issste, en aquellos pacientes que son resistentes a todo, entre ellos la nutrición, la actividad física, etcétera, hemos sacado un protocolo que tiene que ver con lo quirúrgico. El poner un bypass gástrico o el hacer una cirugía gástrica, nos permite curar la diabetes en pacientes que tienen esa famosa resistencia, como bien lo refiere el maestro, a llevar un control nutricional, a tener actividad física, etcétera. Y sobre todo, tomando en consideración que son pacientes con obesidad, y que al final esto nos va a permitir controlar esos niveles de glucosa que normalmente se encuentran disparados y con todos los agregados que conlleva esta enfermedad. Esto se me hace muy interesante. Yo les voy a preguntar, yo siempre me pregunto lo mismo, y cuando entrevisto a todos los médicos aquí en Arriba Corazones, cuando veo a la gente que tiene diabetes, digo, bueno, ¿por qué no se cuidan en un momento dado? ¿Por qué no llevan a cabo su tratamiento? Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿por qué el temor a eso? ¿Por qué el temor de cuando te dicen, este, tiene diabetes, tiene que cambiar su estilo de vida, su alimentación, en fin, rechazan todo, y llegan a un extremo que se ponen malísimos totalmente, Totalmente, que sabes que te va a afectar todo, riñones, piernas, vista, todo. ¿Qué pasa, doctor Ocampo? O sea, ustedes que viven tanto con los pacientes, tanto el Issste, el DIF, la Secretaría de Salud, el Hospital Civil, los podólogos, en fin, díganselo a nuestro público, o sea, lo importante es cuidarte, quererte, porque si no te cuidas es porque no te quieres. ¿Qué sucede en esto? Yo no me lo explico. Claro, si suena muy sencillo, a lo mejor da la respuesta y yo la daría en dos palabras, que serían educación y serían hábitos. El educar, sin duda, es aprender, conocer y saber qué hacer durante toda mi vida en cuestión a tomar decisiones. Si voy a comer a lo mejor algún platillo, si voy a comer algún producto industrializado, o voy a comer algo natural. Es tomar decisiones en la vida, pero eso se toman en base a conocimientos. El otro aspecto, pues, son los hábitos, mi entorno en donde yo me estoy desenvolviendo, mi familia, que es algo muy importante resaltar en este año, donde nuestra familia podamos sumar esfuerzos entre todos y podernos apoyar para que esto cambie y por consiguiente mejore mi salud. Pareciera fácil comentártelo, te lo estoy diciendo, pero creo que esta oportunidad, y más el día de hoy que estamos sumando esfuerzos, tanto el Issste, la Asociación Mexicana en Diabetes, la Secretaría de Salud, el Hospital Civil, y muchas instituciones como el DIPSA-BOPAN, hoy creo que es una gran oportunidad para que la gente se acerque, no nada más la persona que tiene diabetes, sino el entorno en el cual vive, para que pueda identificar, le podamos dar información, se pueda hacer unos exámenes de forma gratuita y que puedan conocer sus cifras, sus valores, y que esto nos dé la oportunidad, es decir, de poder tomar decisiones más inteligentes y sobre todo más adecuadas para que mi calidad de vida, porque ya se comentó hace un momento, tanto lamentablemente las complicaciones como lo es el pie diabético, como son las retinopatías, la vista, como son los riñones, lamentablemente están lacerando y están lastimando, en este caso, a las personas. Y el otro aspecto es que estas enfermedades son silenciosas, lamentablemente por cuestiones culturales, el mexicano, o los mexicanos, si no nos duele algo, no acudimos al médico o no hacemos un proceso preventivo. Entonces la invitación nuevamente es a que aprovechemos esta oportunidad, en donde estamos sumando esfuerzos todas las instituciones de salud y aquí hago resaltar y vuelvo a insistir mucho con el list, agradezco mucho el apoyo de poder ofrecer este tipo de servicios para que la población pueda tener el acceso y lo más importante, es decir, son gratuitos. Es decir, importante, doctor Fierro. Por supuesto, digo, nosotros nos sumamos de igual manera, tenemos un compromiso institucional con la sociedad, con la sociedad de Jalisco, y que la verdad yo veo que esto tiene que ver con un trastorno multifactorial. Nosotros hemos tratado con algunas iniciativas en la Cámara de Diputados con respecto a la nutrición que se tiene en las escuelas, porque nosotros consideramos que el país debe tener dos columnas elementales, uno de ellos es la educación y la otra la salud. Si nosotros no educamos con salud y si nosotros no comulgamos con la salud en la educación, no vamos a avanzar. Creo que el diseñar programas que tienen que ver primero con educar nos va a permitir llegar a un número importante de personas que tienen predisposición a hacer diabetes. Y el claro ejemplo son algunos programas que tenemos que vamos a las escuelas, impartimos lo que es nutrición, impartimos programas que tienen que ver con educación hasta sexual, porque esto tiene que ver con esa parte. Ahora nos damos cuenta que hay niños cuidando niños. ¿Qué educación le podemos dar un niño cuidando a un niño? No, con respecto a la nutrición, con respecto a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces en ese sentido el diseño se ha preocupado por diseñar programas que tienen que ver con esto. Y créanme que es una preocupación el que saquemos de las escuelas toda la chatarra que se consume, que eso ha llevado a que en la actualidad de 10, como bien lo refiere el doctor, el 10% de mexicanos son diabéticos. Perfecto. Y bueno, pues también tenemos el apoyo de la Asociación Mexicana de Diabetes que el licenciado Jorge, nutriólogo, está dentro de ello, que siempre están a la mano con esto y ayudando a la gente en un momento dado, ¿no, Jorge? Así es, y en esta ocasión, bueno, como mencionaban los doctores, bien importante la educación. Pero, ¿cómo nosotros vamos a educar a una persona que a lo mejor tiene un reciente diagnóstico y jamás en la vida ha escuchado sobre diabetes? Precisamente ese es nuestro trabajo, nosotros como asociación. Y, pues bueno, nosotros dentro de la asociación, contamos con pláticas, asesoría nutricional, psicológica, y de esta forma vamos nosotros enseñando a los pacientes. Hemos tenido la fortuna de trabajar con la doctora Pastrana, estar con ella dentro del DIF, capacitar a su gente para que ellos también compartan esta misma información. Y así irlo nosotros duplicando y multiplicando cada vez más, ¿no? Y algo es bien importante, enseñarle a la gente cómo medirse sus niveles de glucosa. Y voy a aprovechar, igual para nuestra gente, traemos un regalito, es un medidor de glucosa, el cual nosotros, por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes, se los vamos a regalar, pero para la persona que de verdad lo requiera y lo necesite. Este medidor, bueno, pues no es por la marca, la marca es indistinta, puede ser la que ustedes quieran, pero son herramientas importantísimas para nosotros poder ver cuántos son nuestros niveles de glucosa y en base a esto tomar decisiones informadas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si yo tengo la glucosa alta, si la tengo baja, y en base a esto, vuelvo a retomarlo, la educación es lo más importante. Si nosotros desconocemos algo de nuestra enfermedad, pues ir con los que realmente saben, acercarnos a instituciones públicas, aprovechar estas ferias de la salud, que la próxima semana vamos a estar trabajando muy, muy duro, que toda la gente vaya, Ceci, o sea, que aprovechen y que lo hagan, porque algo bien importante, nosotros decimos dentro de la asociación, la diabetes no mata a nadie, pero ignorarla sí puede matar a alguien. Perfecto, doctor Jorge. Sí, Ceci, mira, hace ratito Alberto nos decía educación, y el doctor Fiorno dice, el niño educa y cuida al niño. Nosotros por parte de la primera escuela mexicana de podología, algo que hemos procurado ir a las escuelas es eso, ¿quién no ocupa cortarse la uña? Y cuando de veras vayan a la feria, cuando vean que están atendiendo a sus familiares y que están cortándole las uñas y que los niños quieren hacerlo, es cuando se empiezan a descubrir esa patología de ese pie diabético que nos puede llegar a una amputación, que se encuentran con ulceritas, que se encuentran en un momento con esa resequedad de la piel, y es la educación la que va a ser muy importante. Otro factor también es la edad. Entonces, ¿cuándo se presenta? No es lo mismo cuando una persona no tiene ya una situación económica activa y generalmente eso lo vemos con nuestras personas de la tercera edad del DIF, donde nos topamos con ello y ocupamos pedir un poquito más apoyo y donde la gente se da cuenta, pero es que ya vivió, sí, pero ahora tú, esa persona que está en la cama, que tiene ese problema de una úlcera, tú vas a llegar, lo vas a cambiar, lo vas a atender diario, lo vas a llevar a comer. Entonces, ¿qué importante es ahorita que estamos pudiendo llegar a ustedes y que tenemos a esos familiares, que tenemos a nuestros abuelos, a nuestros papás, que en un momento ocupan esa detección y que nuestros niños están viviendo esa educación de poder atendernos y que lo podemos ver nosotros en la podología a través de los daños de los pies? Bueno, pues esperarlos, es bien importante. Vámonos con participación. Adelante, Jorge. Tenemos una pregunta por parte del señor Salvador Durán y nos dice, ¿qué puedo hacer con mi hijo de ocho años que es recién diagnosticado con diabetes? ¿Puede llevar una vida normal? Doctor Fierro. Por supuesto que normal dentro de una característica principalmente. Primero debemos de partir que ya es un paciente, que ya tiene una enfermedad. A ese paciente hay que llevarlo de la mano con la nutrición, debemos de llevarlo de la mano con el nutriólogo, perdón, con el endocrinólogo y con esto pues nos permita que el paciente no desarrolle las enfermedades que se agregan al descontrol de la diabetes. Entonces, sí es muy importante que empiece a llevar un control metabólico mediante nutrición, el endocrinólogo y de la misma manera llevarlo con el psicólogo porque es un pacientito que hay que cuidarle a que no desarrolle las enfermedades que nos provoca la propia enfermedad. Doctor Gómez Vidrio. Creo que definitivamente se trata de un niño que tiene una diabetes tipo 1, como yo lo mencionaba, es decir, insulino dependiente. Este es muy importante el papel de los papás, que tienen que aceptar que el niño es diabético y que irremediablemente va a tener que tratarse con insulina porque en la diabetes tipo 1, por un proceso inmunológico, o por infecciones virales, todas las células del páncreas que fabrican la insulina se destruyen y por lo tanto el niño es insulino dependiente. Entonces, hay que estarse aplicando insulina bajo el control preferentemente del endocrinólogo, claro, endocrinólogo pediatra y por supuesto, como decía el doctor Fierro, cuidar mucho su alimentación, evitar el sobrepeso y fomentar el ejercicio. Creo que esto sea básico para lograr un buen control permanente del niño que luego pasaría a ser adolescencia, adulto y que permanezca con el control de esa diabetes. Doctor Ocampo. Sí, César, muchas gracias. Y ahondado a lo que dicen los doctores, creo que es una gran oportunidad. Bueno, el niño pues está chico, pero recordemos que los niños son muy sensibles, aprenden muy rápido. Y creo que si se le da una buena asesoría, se cobija con un nutriólogo, se cobija con un endocrinólogo, creo que su vida va a ser normal. Su vida va a ser como cualquier otra, yo creo que hasta mejor que cualquier otra persona que pudiera no tener diabetes. Es muy importante esto. Los niños aprenden muy rápido y los niños en su desarrollo en la adolescencia, en la etapa adulta, sin duda y sin temor a equivocarme, va a tener éxito en su vida y una calidad de vida muy exitosa. Perfecto. Licenciada América, ¿qué hacer con esto? Así es. Aquí es muy importante también trabajarlo con la familia, por entender que es un pequeño de ocho años. Entonces, en la medida en la que la familia lo lleve de la mejor forma, el niño esto lo va a recibir y de igual forma lo va a llevar acá. Perfecto. Jorge, vámonos a más llamadas. Tenemos otra del señor Ramiro Fierro. Bueno, ¿qué edad más frecuente para la detección de la diabetes y cuáles son los síntomas? Nos habla desde Culiacán. Doctor Gómez Vidrio. Bueno, la diabetes más frecuente es la de tipo 2, definitivamente, porque alrededor del 92% es diabetes tipo 2 y el resto es el otro tipo de diabetes que había comentado. En cuanto a los síntomas, pues es clásico que el paciente empieza a notar primero que orina más frecuentemente y más abundantemente, que consecuentemente tiene mucha sed, la llamada polidipsia, y que luego se siente cansado y que si la diabetes se acentúa, el paciente pierde peso progresivamente. Estos son los síntomas clásicos, típicos de la diabetes. A ellos hay que agregar, cuando el diabético tiene alguna complicación, aparecen diferentes manifestaciones, síntomas dependientes de cada una de esas complicaciones que son múltiples y son las que hay que evitar. Doctor, ¿por qué? Sí, cuando se nos habla de la edad, debemos de tener en mente lo siguiente. Primero, comórbidos. Si tenemos familiares diabéticos, tengo más tendencia a tener este problema. Es la monitorización. Yo fui a mi campaña, tuve una glicemia en este año de 90. El año siguiente de 100. El año siguiente de 110. Voy a esperarme a que mis cifras aumenten. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a notar esos cambios, tanto clínicos como laboratoriales, esa es la edad en la cual yo ya debo de tomar más precauciones. Perfecto. Doctor Acampo. Sí, ahonando otra vez, la diabetes más común, como comentaba el doctor Gómez Vidrio, pues es la etapa adulta, después de los 30, 35 años de edad. Pero lamentablemente por nuestros hábitos y sobre todo por la obesidad infantil que hoy día estamos presentando, lamentablemente ya tenemos adolescentes diabéticos tipo 2 que se presentaban en etapas adultas. Entonces, yo vuelvo a insistir mucho, esta semana creo que es una gran oportunidad para que la gente vaya, la gente acuda a los servicios que se van a estar otorgando y no vaya solo, vaya con la familia y puedan aprovechar esta gran oportunidad de tomarse sus cifras y que va a ser de forma gratuita. Sobre todo, siempre tienes que ir acompañado por la familia, ¿verdad, licenciada América? Sí, sí, siempre. Es muy importante. Muy, muy importante que la familia se integre y que la familia conozca. Es muy importante que tenga información porque hay muchas creencias y muchos mitos alrededor de esta condición. Entonces, sí es muy importante que la familia asista. Perfecto. Tenemos saludos. Tenemos saludos, y por parte de la señora María de Jesús Hernández, saludos al doctor Gómez Vidrio desde la ciudad de Colima. Muchas gracias. Saludos. Saludos a los participantes del panel, un tema muy interesante. Cristian Navarro, Damián Íñiguez desde Baja California. Saludos al doctor Jorge Hernández, un excelente doctor, y a todos en general. María García, un excelente tema. Felicidades por los invitados. Nos queda en Facebook. Lupita Ramírez, excelente tema. Super panel. Saludos para ella también. Y serían todos los saludos. Bueno, aquí es bien importante entonces hacer hincapié. Estamos hablando de la diabetes, la familia que se tiene que compaginar con la familia también, la persona que tiene diabetes. Hay que aceptarlo. Primeramente lo que tienes que hacer es aceptar totalmente que tienes diabetes, pero una diabetes bien controlada, pues vas a vivir bien, ¿no? Doctor Gómez Vidrio, doctor Fierro, doctor Ocampo, ¿qué opinan ustedes? Definitivamente sí, si me lo permiten. Mire, usted hacía una pregunta que para mí es sumamente importante. ¿Por qué los enfermos diabéticos no siguen las indicaciones y no se controlan? Son dos cosas muy diferentes que el enfermo diabético sepa que es diabético a que lo acepte que es diabético. Y ahí está el problema. ¿El por qué? Porque yo considero que un factor importantísimo es que cuando un enfermo diabético se le diagnostica su enfermedad, va y lo comenta inmediatamente con personas que no tienen ningún conocimiento al respecto. Y le informa, fíjate compadre, que yo ya me dijo el doctor que soy diabético y la expresión es característica. Compadre, ya agarraste el mal de todos los males, es una enfermedad que no se cura, que te va a dejar ciego, que te van a quitar un riñón, que te van a quitar una pierna y el paciente interpreta erróneamente su enfermedad. Entonces, se vuelve rebelde contra ella y por eso no sigue las indicaciones. Ese es el principal problema de por qué un enfermo diabético no se acepta que es diabético. Subrayo, como se ha estado comentando, el proceso educativo es muy importante instalarlo en el paciente y la familia y es ahí el grave problema. A nivel de las instituciones de salud, es muy importante, muy difícil el poder implantar un proceso educativo porque no hay tiempo. En las instituciones de salud disponemos de cuando mucho, 8 o 10 minutos para ver a un enfermo diabético y un proceso educativo amerita por lo menos 20 minutos a media hora. Por eso yo siempre he insistido, del proceso educativo es muy importante pero la pregunta en el aire es ¿cómo implantarlo? Yo pienso que a nivel de las instituciones por eso es fundamental que exista un club de diabéticos en donde se les va a brindar esa educación y que hasta donde sea posible, yo por ejemplo me permito exponerlo en lo privado, yo le dedico a un enfermo diabético por lo menos media hora a 40 minutos sobre todo en la primera consulta. invito a que la familia vaya para poder impartir ese proceso educativo. Entonces esto es muy importante para lograr que el propio enfermo diabético y su familia se acepten que son diabéticos. Y aprovecho para señalar, perdón porque se me pasaba, perdón que aproveche el uso de la palabra, pero en relación al uso de la insulina hay que eliminar los mitos de tenerle miedo a la insulina. Eso es muy frecuente, que la insulina deja ciego, que la insulina cuando se le aplica es porque el paciente está gravísimo, que si se aplica insulina tiene que ser de por vida, a veces sí, en ocasiones no. Entonces no hay que tenerle miedo a la insulina y más cuando ya disponemos de la propia insulina humana. Cuando amerita aplicarse, hay que aplicarla. Exactamente. La insulina y la insulina y es lo mejor para un diabético. Cuando está indicada así es. Exactamente. Doctora Pastrana quiere decir. pues el de Zapopan, en todos Zapopan están los centros de desarrollo comunitario que hay un médico. No cuesta, Secretaría de Salud nos da el material y los métodos acudan ahí y tenemos fijo, bueno, vamos a tener nuestra Feria de Salud el día 14 para que todos los que escucharon este, vieron este programa, perdón, asistan con toda la familia. Pero si por alguna razón no pueden o quieren continuar, el de Zapopan ahí frente a Plaza Belén es martes y jueves tenemos un módulo para diabéticos. Está el médico general, está el podólogo, está la odontóloga y ahí pueden ir, no necesitan cita ni nada, es solamente estar de nueve a una y ahí vamos a estar, y está la nutrióloga. Exactamente. Entonces no lo dejen olvidado porque no cuesta y pueden ir con toda la familia martes y jueves, ya tenemos más de dos años con ese módulo. Qué bueno, me da mucho gusto. Estaba comentando el doctor Gómez Vidrio, un club de diabéticos, a ver, usted nos tiene algo que decir. Bueno, compartirte, Ceci, que todas las instituciones de salud tenemos ese tipo de estructura o de formación. En la Secretaría de Salud contamos con los grupos de ayuda mutua, se llama. Por darte un ejemplo, en todo el estado tenemos cerca de 300 grupos ya establecidos, grupos que sesionan cada semana, grupos que se les da asesoría, que se les orienta por parte de un personal de salud, pero lo más importante, ellos son autónomos en relación a llevar y sobre todo educar sus procesos para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, la invitación es a que la gente se acerque a los centros de salud, se acerque a las instituciones de salud para que pueda recibir este tipo de asesoría. Y el otro aspecto muy importante es que hoy día ya el abordaje, como lo comentaba el doctor Gómez Vidrio, ya es más integrador, le llamamos más multidisciplinario. ¿A qué me refiero? Que no nada más hoy día es el médico, sino que hay un uterólogo, hay un psicólogo y hay un activador físico que de forma conjunta orientan, educan y por consiguiente tratan de mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Doctora Pastrana, también quería invitarlos, todas las mujeres que no alcanzaron a hacer su mamografía por el mes pasado, el mes pasado se celebra, pero es todo el año, entonces en esta misma feria va a estar el camión. También lo vamos a tener. Sí, tenemos el mastógrafo para que vayan con sus papeles de seguro popular. Si ya tienen su póliza, solamente lleven su póliza y pasan directo al camión a la unidad de mamografía. Y los que no, va a haber un módulo de seguro popular para que se lleven su acta de nacimiento y FECUR, un comprobante de domicilio en copia. El seguro popular los afilia y ya afiliado, pasa directamente a que le hagan su estudio. Excelente invitación para esta jornada nacional de la diabetes, todo en global, como se dice, familia diabetes. Doctor Fierro, a ver, platíquenme todo lo que tenemos en el Issste. Sí, muchas gracias. En el Issste hemos desarrollado programas que tienen que ver principalmente con la prevención y gracias a lo que comentaba el doctor Alberto, nosotros tenemos específicamente tres programas que tienen que ver con la diabetes. Uno es el programa Precio, que es un diplomado en donde capacitamos a todos los médicos de la institución para hacer medicina preventiva y parte de ello pues es llevar a cabo programas preventivos contra diabetes. Otro de ellos es el programa MIDE, que eso lo llevamos con todos los derechohabientes y que tiene que ver con grupos multidisciplinarios, como bien lo refiere el doctor Alberto. Tenemos un nutriólogo, tenemos un psicólogo, tenemos un activador físico y el tercer programa que tenemos en favor del control de las enfermedades crónico-degenerativas pues tiene que ver con la activación física. Debo comentar que el Issste fue la única institución que fue reconocida por la Secretaría de Salud como el instituto donde se llevaba a cabo las pausas de activación física y que eso nos ha permitido no solamente poder llevar a cabo programas con los derechohabientes, sino con nuestros propios trabajadores. Esto es, en Palacio Federal, que son donde se encuentran las oficinas del Issste, llevamos a cabo pausas activas con todos los trabajadores, los sometemos ahí de la misma forma a un control con el nutriólogo y tenemos un área para que platiquen con la psicóloga. De tal manera que eso nos permite que el personal que trabaja en el Issste esté sano o tratamos de que esté sano para poder atender de esa misma forma a nuestros derechohabientes. Y estamos agregando un programa más que es salud laboral. Esto es, les damos terapia física a todos los trabajadores de Palacio Federal. Esto es, los sacamos de su área de confort o de exceso de trabajo, los llevamos a un área específica en donde les damos terapia física y el trabajador regresa en media hora a su área a trabajar como nuevo. Pues esto es excelente, saber todos los beneficios que nos ofrece tanto el Issste, nos ofrece los hospitales civiles de Guadalajara, Secretaría de Salud, el DIF Zapopan, el doctor Jorge, nuestro podólogo, la Asociación Mexicana de Diabetes también, que es muy importante saber, y la primera escuela de podología también, que está al pendiente de toda la gente que realmente necesite apoyo. Esto se me hace excelente, aquí tenemos en realidad grandes personalidades que nos están ofreciendo estos apoyos, entonces tenemos que de veras pues realizar nuestros estudios, si tenemos una persona con diabetes hay que llevarlos totalmente porque se va a llevar a cabo la Jornada Nacional de Diabetes aquí en el DIF Zapopan. Tenemos participación. Tenemos una pregunta por parte de Ana Lilia, una señora de 60 años, ella nos dice que vive con diabetes e hipertensión y su preocupación es en cuanto a los efectos secundarios de los medicamentos, ¿qué puede hacer al respecto? ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Hay efectos secundarios, doctor? Bueno, sí hay algunos efectos secundarios pero realmente, bueno, uno de los efectos por ejemplo es que lleven a la baja de azúcar a la hipoglucemia y eso pues el médico debe orientar al paciente y a la familia para que le informe cuáles son los síntomas y una baja de azúcar que hablamos de baja de azúcar cuando está de 70 para abajo y cuando se detecta esto pues trata de corregirlo. Se habla de algunos efectos secundarios por ejemplo con un medicamento que es la metformina que sí provoca cierta irritación gástrica pero realmente los efectos secundarios son mínimos y tampoco no hay que tener la medida de los medicamentos cuando están bien indicados pues son elementales indispensables para manejar a un enfermo diabético. Yo siempre he señalado que para el control de un enfermo diabético debe recurrirse a lo que yo le he llamado la fórmula mágica para atacar y controlar permanentemente la diabetes y esta está integrada por los tres factores que son primero medicamentos segundo el plan alimentario subrayo porque es muy importante el plan alimentario y tercero el ejercicio. Tiene que entender y aceptarse que el enfermo diabético debe poner en práctica estos tres factores todos los días y es una fórmula y en toda fórmula cuando falla uno de sus componentes la fórmula se desintegra. Eso hay que entenderlo ¿no? Entonces pues si hay que vigilar los efectos secundarios de los medicamentos pero creo que son mínimos. Muy bien entonces tenemos esta jornada nacional de la diabetes doctor Jorge invitación para nuestro público. Sí, claro que sí qué importante que aprovechemos nosotros en esta jornada donde vamos a llegar y va a ser desde un principio mecanismos de detección exámenes en las cuales tenemos glucometrías capilaroscopías donde vamos a tener también en momento dentro de ello ya la atención propia de diferentes áreas no hemos manejado todavía la detección vascular con nuestros cardiólogos va a haber evaluación cardiológica oftalmológica renal podológica en fin tenemos una serie de actividades y a lo mejor aquí nos gustaría que nos platicara un poquito el doctor Fierro acerca de las actividades para los profesionistas donde tenemos dos días el día 12 y el 13 donde vamos a tener conferencias si por supuesto tendremos expertos en lo que es el control de la diabetes y sobre todo aquí la base fundamental es la educación que debemos tener hacia todas las las personas que acudan al evento y de la misma manera los profesionales de la salud estará en la parte de la nutrición Jorge que por aquí este es un experto con un gran reconocimiento en esa área el doctor Alberto que también estará como ponente ahí en una de las pláticas el doctor Héctor Gómez Vidrio quien es un endócrino reconocido maestro de miles maestro de médicos maestro de maestros y bueno la verdad es un programa muy completo vamos a llevar a cabo pláticas de dermatología los trastornos dermatológicos que tiene un paciente con diabetes este vamos a tener ahí renal etcétera y un premio nacional doctor díganos por favor es correcto bueno yo creo que es para para gritarlo a los vientos tenemos al premio nacional de medicina en Jalisco y ese premio nacional de medicina en Jalisco es perteneciente a un a una doctora que trabaja en el hospital Valentín Gómez Farías del Issste la doctora Laura Cortés Anabria quien no solamente obtuvo el premio nacional en medicina sino además obtuvo también el premio estatal en medicina y es una profesional reconocida a la cual le haremos el reconocimiento y además estará en la ponencia magistral perfecto esto nos da mucho gusto de veras que pues esta gran ciudad tenga esta sede tan importante como la jornada nacional de diabetes tenemos otra llamada tenemos saludos por parte de Mónica Pastrana felicidades a todos un buen programa y a la doctora Pastrana la mejor en su trabajo organiza lo más importante y sobre todo para los demás felicidades esta jornada nacional de diabetes es el día 12 y 13 de noviembre doctora Pastrana sí es 12 y 13 de noviembre son la capacitación para que todos los médicos nuestros compañeros vayan no tiene costo y pues es de muy alto nivel y el 14 a partir de las 8 de la mañana la gente que va a acudir va a llenayunas para que se puedan hacer sus estudios y a las 2 de la tarde pues se termina perfecto lugar doctora el lugar es en la plaza de las américas es afuera de la basílica de Zapopo para ubicarlos bien en la plaza Juan Pablo segundo ahí vamos a estar no se pierde en la esplanada ahí van a ver todos los toldos y van a ver ya ya vamos a estar listos para esperarlos con todos nuestros servicios en ayunas es muy importante en ayunas ahí va a estar el doctor George también ¿qué pasó doctor? bueno yo aprovechando también quisiera lo que habíamos comentado César también el hospital civil pues va a tener una participación importante yo les informo que el día 12 se conmemora el día internacional de sobrepeso y obesidad 12 de noviembre y el 14 el día mundial de la diabetes entonces informo que en el servicio de endocrinología del hospital civil frente al alcalde existe una sección clínica exclusiva dedicada al manejo de diabetes sobrepeso y obesidad y la próxima semana comprendida del 11 al 16 de noviembre en el antiguo hospital civil Fanny Antonio Alcalde se lleva a cabo la semana de prevención de detección sobre diabetes sobrepeso y obesidad va a detectarse la diabetes sobrepeso y obesidad todos los días de lunes a el viernes de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde también es muy importante que los pacientes vayan en ayunas la detección se va a llevar a cabo posteriormente o conjuntamente con pláticas hay pláticas dirigidas a la población abierta el lunes y se repite el miércoles y el martes son las pláticas para toda la población médica para actualización advierto y es muy importante que afortunadamente se logró se van a obsequiar 500 glucómetros 250 el día lunes y se van a obsequiar otros 250 el día miércoles el único requisito es que el paciente llegue se registre acude a la plática y si comprueba que es diabético se le entrega su glucómetro y es gratuito si el paciente resulta que es diabético se pasa al laboratorio gratuitamente para que le hagan el resto de los exámenes y posteriormente pasar al servicio de endocrinología o al servicio de medicina interna para complementar el manejo del enfermo diabético también habrá una unidad móvil del hospital que se va a ubicar afuera de un medio de difusión y en esa unidad móvil también se va a hacer la detección entonces todo esto pues es con beneficio a la población en general y pues hacemos la invitación así que también el hospital civil estará participando para apoyar a esos problemas tan serios que es diabetes sobrepeso y obesidad como lo mencioné en un principio son enfermedades íntimamente relacionadas correcto muy bien doctor Gómez Vidrio doctor Ocampo si sumando a lo que dice el doctor pues creo que ya no hay pretexto creo que vamos a tener opciones para la siguiente semana en el caso de la semana que se va a realizar aquí en la esplanada de Juan Pablo II aquí en Zapopan donde bueno en este caso el Ixte encabeza este proceso y bueno el hospital civil que al final de cuentas también ofrece este tipo de servicios entonces la invitación a la población para que acuda aproveche que son gratuitos estos servicios que se van a estar ofreciendo y creo que nunca es tarde para conocer nuestras cifras exactamente no hay pretexto todo lo tenemos en este mes adelante y pensando en la familia este ahora en el evento que vamos a tener en la esplanada se va a recibir a la gente y se van a llevar de nuevo su arbolito va a haber atención para los niños va a existir una rodada porque la idea es que vayan en grupo en familia hay orientación psicológica va a haber orientación jurídica orientación para el trabajo entonces realmente se está pensando en integrarlos a todos que en un momento realmente no nos vamos a atender si no deseamos entonces de veras hay que acudir Jorge pues bien importante Ceci así como ya lo han mencionado todos pues la asociación micrana de diabetes en Jalisco también se suma a este evento y pues invitar a toda la gente que vaya y que aproveche este tipo de eventos porque realmente es bien bien importante y que no los desaprovechen porque si por ahí conocemos a alguien que vive con diabetes y está como necio como en la resistencia cuando mencionaba América hace un momento pues igual que vayan y que no se vaya solo que lo acompañen y que aprovechen todos estos servicios que son para ustedes y bien importante que son gratuitos pero no nada más ir a hacerme todos los estudios y quedarme con eso sino ir a hacerme los estudios regresar a casa y tomar cartas en el asunto para ponerme a trabajar y hacerlo por mí realmente por la persona más importante entonces es así pues para todos estar ahí todos invitados y nos vamos a ver ahí lunes, martes y miércoles de la próxima semana a partir de las 8 de la mañana y pues aprovechar a todos los ponentes que van a tener en cuanto a las pláticas para los profesionales de la salud y que toda la gente esté ahí entonces todos nos vamos a ver ahí ese día Muy bien muchísimas gracias dígame doctor Héctor Bueno yo quisiera que no se escapara esto porque esto habla de la buena calidad del programa de Arriba Corazones Ay muchas gracias la organización de este simposio que es tan importante y tanto benéfico a la salud y también por supuesto felicito al doctor Jorge por la coordinación y agradezco la participación y la oportunidad que brindan de convivir con expertos en estas áreas felicidades y yo si me permito solicitar un aplauso para Arriba Corazones ¡Bravo! 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 ¡Eso nos está! Doctor América Muchísimas gracias ¿Algo más que quiero agregar? y todos lo hemos de veras siempre reconocido siempre reconocido trae a los mejores trae el que has trabajado como profesionista de calidad con nuestra universidad con nuestro hospital con las escuelas con las instituciones eso es lo que ha alimentado ese Arriba Corazones y ese Arriba Corazones que va a llegar a todos ustedes y que realmente siempre Arriba Corazones ha pensado en la familia Muchísimas gracias Gracias doctor Fierro Muchas felicidades Ceci es un gran programa la verdad mi respeto es para todos los presentes y créanme que trabajar con gente tan profesional de veras nos permite poder ofrecer algo más de lo que nos falta en la consulta privada Muchísimas gracias Gracias doctor Héctor Gómez Vidrio Gracias doctor Jorge Doctor George Doctora Pastrana Muchísimas gracias Felicidades a Zapopan Doctor Alberto Campo Muchísimas gracias por estar con nosotros también Gracias a la Secretaría de Salud Jalisco Licenciada América Muchísimas gracias que les vaya muy bien y finalizamos este panel Gracias por todos Gracias Jorge de la Asociación Mexicana de Diabetes Y bueno pues un aplauso a todos Gracias Gracias